Tras la adopción de actas y dictámenes resultantes del estudio en segunda lectura de los proyectos de ley por las Comisiones Permanentes de Justicia y Derechos Humanos y de Infraestructuras, Comunicaciones, Transportes y Nuevas Tecnologías, tanto los portavoces de los grupos parlamentarios de la Coalición Democrática y del PDGE como el Pleno del Senado han dado su visto bueno para la aprobación de los proyectos de ley por la que se aprueba el Código Ético de las personalidades que ostentan cargos públicos y por el que se regula el uso de las redes sociales, la represión de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en la República de Guinea Ecuatorial remitidos por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Parlamento para su estudio y aprobación si procede. Por su parte, la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Remé Bocío Río Caló, ha valorado los trabajos de estudio y análisis exhaustivos realizados por los senadores que han permitido llegar a la aprobación de esos instrumentos legales. El espíritu de este proyecto de ley por la que se aprueba el Código Ético de Personalidades que Ostentan Cargos Públicos es para que todas las autoridades que ostentan el mismo cargo sean ciudadanos de referencia, sean ciudadanos con unos altos valores sociales, que nuestros jóvenes, nuestros niños, vean en estas personalidades alguien a quien copiar y a quien seguir de una manera honrada, de una manera correcta. Esto no es solamente para cuando la regulación de esta ley, no es solamente para cuando se está ostentando el cargo durante el tiempo que dura, sino que es para perdurar el nombre tanto del cargo que has estado ostentando como de la personalidad que has estado siendo durante todos esos años. Para nosotros, para este Ministerio de Justicia, Cultura y Derechos Humanos, no tiene nada más que agradecer al Senado por haber aceptado y aprobado este proyecto de ley por la que se aprueba el Código Ético de Personalidades que Ostentan Cargos Públicos. Este proyecto de ley marca tanto la hoja de ruta del Ministerio de Justicia, Cultura y Derechos Humanos, así como la actualización del contexto social en el que estamos viviendo hoy en día. Este proyecto de ley viene a, primero, regular el uso de las redes sociales, regula los derechos y deberes de cada usuario, hace distinción entre el derecho a conectarse, el derecho de compartir ideas y contenido y regula así tanto las personas jurídicas como las personas físicas. Segundo, tipifica los delitos informáticos. Viene y recoge y soluciona todas aquellas acciones que infringen la ley y que se llevan a cabo mediante el uso de computadoras, redes o dispositivos relacionados. Y tercero, regula la ciberdelincuencia. Son todos aquellos actos que son beneficiosos de los problemas o fallos de la seguridad utilizada de diferentes técnicas. En fin, todo esto y muchísimas otras cuestiones son las que recoge este proyecto de ley. Pero me gustaría agradecer de una manera especial, si me lo permiten, a todas las personalidades que han formado parte de este proyecto de ley. En sus orientaciones, el vicepresidente primero del Senado, Ángel Serafín Serich Herugán Malabo, ha manifestado la disponibilidad del Senado de apoyar y asesorar al Gobierno en las iniciativas que benefician a la población. Y creemos que con la adopción hoy por el Pleno del Senado y la probable futura sanción y promulgación de este proyecto de ley, en su día ya convertido en ley, podremos trabajar entre todos para que materialicemos todos los aspectos positivos que se contienen en este proyecto de ley para que en nuestra sociedad tengamos una vida placentera y que veamos crecer a nuestros niños y adolescentes las mejores condiciones morales y éticas posibles. El objetivo del proyecto de ley por el que se regula el uso de las redes sociales en la República de Guinea Ecuatorial es regular la utilización de las redes sociales y reprimir los delitos que se cometen con soportes informáticos, ya que el uso de las redes sociales ha propiciado espacios para la comisión de delitos y atentados contra la intimidad, la reputación y la imagen tanto de las personas físicas como jurídicas. Mientras que con el proyecto de ley por el que se aprueba el Código Ético de las personalidades que ostentan cargos públicos, el Gobierno pretende establecer las normas de honestidad, rectitud, buena fe y austeridad como conductas obligatorias que deben cumplir las personalidades que ocupan cargos públicos para alcanzar el rendimiento de los contenidos administrativos.